Antony, estoy embarazada Estoy embarazada Oye, ¿cómo tienes este... Eh... Cigarro, ¿sí? No, 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 anda con algo ¿Sería? Dime Dime, dame, dame, dame Dime Dime La anterior vez le dije, Antony, amor Si, cuando tengamos hijos, cuando tengamos un hijo Lo llamamos Beto Beto, tu hijo Y me dijo, no, qué horrible nombre Qué malos Qué malos Es que, lo que pasa es que en el último mes como pasó algo así Te agarraste de la mano, seguro Estoy diciendo que no, peligroso eso Sí, lo que pasa es que no vici el último mes vida